Buenos días, informa Visión 7, reunión de mandatarios de la UNASUR en Campana. Nos vamos ya mismo en vivo a la provincia de Buenos Aires, Silvia Fernández, buen día. ¿Qué tal Patricia? Pablo, muy buen día para todos. En este momento la presidenta Cristina Fernández está dando la bienvenida formal a los mandatarios que integran la UNASUR. Fernando Lugo, presidente del Paraguay, el último en saludar a Cristina Fernández, es acompañada en el acceso principal a donde se desarrollará justamente el plenario del bloque de la Unidad de la Unión Sudamericana de Naciones, junto con quienes participan justamente de este bloque los mandatarios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y el resto de los países que ha enviado a sus cancilleres quienes no han participado, claro está del saludo formal, sino que ya se encuentran en el interior del edificio Ledom al que accedieron por una explanada secundada por la Guardia de Granaderos con la marcha de San Lorenzo, allí dialogando el presidente de Brasil, Lula da Silva, junto con el venezolano Hugo Chávez. Ha habido algunas reuniones bilaterales, algunos encuentros bilaterales previos a este plenario de mandatarios, como el que desarrollaron el presidente de Bolivia y el de Paraguay, temas vinculados justamente con la relación bilateral, que también serán tratados seguramente en el marco del plenario general. Allí ya está todo dispuesto para el comienzo formal de este encuentro de la Unasur. Los presidentes están acompañados por sus cancilleres, que mantuvieron la reunión extraordinaria, previa a la firma del documento que seguramente rubricarán en minutos los mandatarios, hasta muy avanzada la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, un documento de 6 carillas, en el que el primer punto está vinculado con la elevación del nombre de Néstor Kirchner, actual diputado, como secretario general de la Unasur. La disposición indica, por una cuestión protocolar, que serán los primeros en hablar, Cristina Fernández, y luego el presidente protémpore de la Unasur, Rafael Correa, quien junto con el resto de los mandatarios, se encuentra en este complejo, en esta reserva de la zona norte del conurbano bonaerense, alojado desde justamente las últimas horas de la tarde de ayer. Fue Correa, recordemos, uno de los primeros mandatarios en llegar a Buenos Aires para participar de esta reunión. Los ejes, además de la designación del secretario general, Pablo Patricia, ustedes saben que están vinculados también con la ayuda que el bloque otorga a Haití, y que continuará dando a Haití y a Chile, después de los terremotos, el tsunami, que afectaron a esos países. Allí también se lo puede ver el mandatario paraguayo, una declaración anexa, vincula justamente una preocupación por parte del bloque, a raíz de lo declarado por Paraguay en las últimas horas, se trata del estado de excepción que rige desde hace 10 días en ese país. Y una parte especial tendrá también el reconocimiento de la Unasur hacia el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto ha sido acordado por todos los mandatarios que participan del bloque, al igual que la condena a la ley inmigratoria de Arizona, que ha sido considerada justamente por todos los integrantes de la Unasur como xenófoba y discriminatoria. Bueno, allí está entonces, Silvia, todo preparado, la imagen del comienzo de esta reunión, la presidenta Cristina Fernández, como bien señalabas vos, será la primera oradora, luego el presidente pro-témpore de Unasur, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, allí están con papeles en mano todos los mandatarios y cancilleres que están participando de esta cumbre muy especial, por cierto, en la ciudad de Campana. Está todo preparado para escuchar las primeras reflexiones de los mandatarios, en este caso la presidenta argentina y luego su par de Ecuador. Exactamente, Pablo. Y también se ha confirmado que los mandatarios que participan de la Unasur tienen pensado mantener contacto con la prensa, se ha confirmado esto, Evo Morales, la conferencia de la que justamente iba a ser protagonista, hace algunos minutos se demoró porque se quiso cumplir con el protocolo de horarios que fue justamente estipulado, 10 y media de la mañana, la bienvenida formal por parte de Cristina Fernández hacia sus pares de la Unasur. También ha confirmado que será justamente de la partida, un contacto con la prensa, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el caso puntual de Lula todavía no ha sido confirmado, se especulaba con la posibilidad de reuniones bilaterales entre los mandatarios para tratar diversos temas que preocupan no solamente a la región, sino justamente a las naciones particularmente. Allí está Evo Morales, quien como indicábamos ha tenido ya una bilateral con el mandatario paraguayo. En el caso puntual de estos dos países, la mayor preocupación pasa por el traslado de gas de Bolivia hacia Paraguay y también por un fortalecimiento, una nueva potenciación, si es que podemos utilizar esa palabra, del ejército y de las fuerzas militares bolivianas en la zona cercana a Paraguay. Bueno, muy bien, ahí está todo listo. Ya vamos a escuchar las palabras de la presidenta. Recordemos que ayer hubo una reunión preparatoria, Silvia, de los cancilleres y el conjunto de los países miembros del bloque llegó a un consenso para que el expresidente Néstor Kirchner sea el próximo secretario general de la UNASO. Bueno, está hablando la presidenta, la escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas, aunque no haya presente... Ah, sí, sí, allá la veo a la canciller. Darles a todos los presidentes, jefes de Estado, cancilleres, jefes de delegaciones, una muy buen venida aquí a Cardales, provincia de Buenos Aires, partido de Campana. Y desearles en esta reunión extraordinaria de trabajo de los países integrantes de la UNASUR, donde vamos a tratar una importante agenda, reiterarles nuestra bienvenida y pasarles la palabra y la dirección de esta reunión, a quien es presidente pro-témpore de la UNASUR, el señor presidente de la República de Ecuador, economista Rafael Correa. Muchas gracias. Gracias, Cristina. En primer lugar, pues, nuevamente nuestra gratitud por recibirnos con tanto cariño, por la organización de este evento. Un inmenso abrazo al pueblo argentino. Un inmenso abrazo y bienvenida a todos ustedes, colegas, jefes de Estado, cancilleres, embajadores, representantes de los países de la UNASUR. Y por medio de ustedes, un inmenso abrazo fraternal, solidario también a esos pueblos de nuestra América que nos exigen cada día trabajar con mayor urgencia, con mayor profundidad en crear esta patria grande en la que soñaron nuestros libertadores. Como tú bien has mencionado, Cristina, esto se trata de una reunión extraordinaria de trabajo. Ojalá podamos ser lo mayormente ejecutivos posibles. En la reunión extraordinaria en Quito nos fue muy bien con esta metodología de trabajo. Y evacuar los diferentes puntos de la agenda que quisiera ponerla a consideración de todos ustedes. En primer lugar, se trata de la designación del señor secretario general de UNASUR. En segundo lugar, tratar sobre el apoyo, y el respaldo a nuestras hermanas repúblicas de Haití y Chile por los terremotos sufridos. En tercer lugar, adopción de declaración y decisiones que han sido ya preparadas por nuestros ministros de Relaciones Exteriores, por lo cual hay que estar bastante atentos, dicho sea el paso. En cuarto lugar, hablar sobre la situación en Honduras, la posición que debe tomar UNASUR como grupo, como instancia, si es que es posible llegar a un consenso. Y en quinto lugar, pues, asuntos varios. Entonces, pongo a consideración de todos ustedes la agenda de trabajo para este día, y de no haber ninguna observación, pues, continuamos evacuando los puntos de la agenda. Bueno, entonces, damos por entendido que se ha aprobado sin ninguna observación. Hay la presencia de la prensa, no sé si desean que nos acompañe en toda la reunión como pasó en Bariloche, o propondría yo que tal vez para el primer punto yo creo que va a ser un paso muy importante, y histórico, en la consolidación de UNASUR el nombramiento del primer secretario general, para lo cual, gracias a Dios, ya hay un acuerdo. En consecuencia, solicitaría a ustedes que esté presente la prensa en el primer punto y hasta la posesión, la toma de juramento del nuevo secretario general, y luego, pues, sí, poder discutir ya sin la presencia de los medios de comunicación, pues, los demás asuntos que son un poco más de trabajo, de operativos, etcétera. ¿De acuerdo todos? Bueno, pasamos al primer punto de la agenda, dando la bienvenida también a los señores miembros y representantes de los medios de comunicación social, que es designación del secretario general. Como ustedes saben, la estructura de UNASUR existe, la secretaría general... ¿Sí? Sí. Tal vez si le pedimos... No sé si pueden pasar los medios de comunicación para... Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces vamos a solicitar que vengan para que... ¿No están todos, no? No. Ok. Bueno, seguimos. Luego sabrán distribuir las tomas de este momento y de este primer punto de la agenda. Y, como ustedes saben, la estructura de UNASUR se encuentra establecido un secretario general después de algunos meses de ejercer la presidencia pro-témpore, de haber tenido que enfrentar, como todos ustedes, la más grande crisis económica en los últimos 80 años del capitalismo global, una crisis energética muy severa a finales del año 2009, más los avatares propios de la política, en este caso ecuatoriana, pero que ustedes conocen bien porque son muy similares nuestros países. Hoy más que nunca estoy convencido que se requiere un equipo tiempo completo, con una figura de muy alto nivel para llevar adelante la integración. La presidencia pro-témpore siempre va a ser importante en cuanto a representación, pero se necesita ese equipo ejecutivo, y les insisto, pensando tiempo completo y ejecutando tiempo completo, implementando tiempo completo la integración de nuestra América. Por eso no podíamos posponer más la designación del secretario general cuando pase la aposta de esta presidencia pro-témpore a nuestro compañero jefe de Estado de Guyana. Nos comprometimos, nos propusimos como meta lograr ya el nombramiento del secretario general, además de que falta otro punto muy importante, que es la ratificación por parte de nuestros diferentes congresos y senados del Tratado Constitutivo de UNASUR. Solamente hasta el momento cuatro países lo han hecho. Bueno, Perú ya también tiene la aprobación de su congreso. Entonces, quisiéramos lograr eso para el mes de agosto en que tenemos que pasar la presidencia pro-témpore. Pero les insisto, hoy más que nunca estoy convencido con todas las dificultades como presidente pro-témpore para dirigir un país como Ecuador y tener que impulsar la integración de América del Sur de la necesidad de ese equipo tiempo completo. En Brasil le habíamos hablado cuando se firmó la decisión de los jefes de Estado aquel 23 de mayo del 2008 de crear UNASUR, de que era conveniente un ex jefe de Estado, un ex presidente o presidente de la región para dirigir UNASUR. Yo también, en esta corta experiencia como presidente pro-témpore he ratificado esa necesidad. Ya vamos a tratar algunos puntos y veremos que mandos medios, incluso nuestros propios ministros, contradicen las decisiones presidenciales que se toman en este foro y se necesita realmente una figura de mucho peso, de mucho liderazgo para evitar ese entrampamiento. Algunas veces pareciera ser que nuestros mandos medios, e incluso, les insisto, muchas veces nuestros propios ministros de finanzas, etc., en vez de tratar de cumplir las decisiones de los presidentes, en vez de tratar de buscar una solución a cada problema que se presente para cumplir esas decisiones, tratan de buscar un problema a cada solución que se presenta. Entonces, así no logramos avanzar en el ritmo que nos exige la historia y nuestros pueblos. Se requiere esa figura, se requiere la Secretaría General. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores ha presentado por unanimidad la candidatura del expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, para dicha dignidad propuesta que en este momento le presento al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR. Es decir, la moción sería nombrar al expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. a consideración de la Sala, la propuesta. Yo por obvias razones me voy a abstener. Es porque lo conoce bien. No voy a emitir ninguna opinión al respecto. Primero, quiero, Rafael, felicitarte por la capacidad de articulación, porque demostraste en la presidencia pro-témpore de UNASUR, sobre todo, la unificación de UNASUR y la solidaridad a Haití, por ejemplo, y la unificación de UNASUR. Un debate sobre la crisis económica. Yo creo que el trabajo que hiciste fue realmente la demostración de que la integración de América Latina y de América del Sur no es algo pequeño, algo de algunos teóricos. Yo creo que nosotros descubrimos que solo nuestra organización puede garantizar un nuevo rumbo para América del Sur y América Latina. Y yo pienso que la designación del compañero Kirchner como secretario general es la consolidación de una etapa más de fortalecimiento de UNASUR. Eso es lo que significa Kirchner. Kirchner tiene experiencia, conoce el continente, conoce las dificultades políticas, ideológicas que nosotros tenemos en el continente, conocen las diferencias y por lo tanto yo creo que él está 100% apto para ser un extraordinario secretario general de UNASUR. Por lo tanto, yo abro esa reunión, esta reunión declarando fuerte su aceptación, la aceptación del compañero Kirchner. Evo. Evo. Señor presidente de la República de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias compañero presidente de Ecuador, compañera presidenta, hermanos presidentes de Sudamérica, cancilleres, delegaciones, saludar como siempre la gran amabilidad del pueblo argentino, de su gobierno, de su presidenta, por permitirnos una reunión inédita, histórica, para la familia sudamericana. Siento que será inolvidable esta fecha, por fin, después de dos, tres años de permanente debate, un consenso para elegir al primer secretario de UNASUR, al compañero expresidente Néstor Kirchner. Todo nuestro apoyo desde el primer momento cuando nos informamos que es uno de los candidatos, Bolivia no ha dudado para dar nuestro apoyo. En otras palabras, yo entiendo que es como el primer presidente de Sudamérica. Después de doscientos años nos damos cuenta que era importante unirnos. Estamos en el festejo de bicentenarios desde el año pasado, este año, el próximo año continuará que era importante la unidad de Sudamérica y por fin se da esta unidad y lo que nos toca ahora como como a sudamericanos conocer una confianza de todos los presidentes, gobiernos que nuestros pueblos esperan la unidad de sus presidentes, el trabajo conjunto de sus presidentes en bien de toda Sudamérica. Yo sigo convencido que compañeros hermanos presidentes de Sudamérica que Sudamérica daría una gran esperanza al mundo con tantos recursos naturales en tema del medio ambiente que ahora está en debate permanente la defensa de los derechos de la madre tierra está en nuestras manos como presidentes, escuchamos a nuestros pueblos que es importante la liberación de nuestros pueblos que es tan importante la integración al margen de nuestras diferencias de carácter cultural, nuestras diferencias de carácter ideológico o programática tenemos diferencias nos respetamos respetamos las diferencias pero por encima de las diferencias primero está la integración está la unidad de Sudamérica es más cuando se comenta permanentemente la crisis financiera la crisis energética la crisis alimenticia ¿por qué no la unidad desde Sudamérica ser modelo de una nueva organización? Entiendo perfectamente que algunos parlamentos todavía el tratado de UNASUR no han sido ratificados perdónen Bolivia ha sido primero en aprobar y seguiremos entendiendo estas grandes reivindicaciones de integración de los presidentes que vienen los expresidentes saludamos y tenemos la oportunidad de ahora tener de verdad siento así el primer presidente de Sudamérica que estará a cargo el compañero Néstor Kirchner nuestro respeto nuestra admiración conocí cuando empecé como presidente un hombre muy solidario ha sido muy solidario conmigo con mi gobierno con el pueblo boliviano eso el pueblo boliviano nunca va a olvidar del compañero Kirchner igualmente de muchos presidentes de Sudamérica que Sudamérica que Sudamérica ya hizo historia en la defensa de la democracia en Bolivia especialmente a la cabeza de la expresidenta de Chile compañera Bachelet una reunión de emergencia para decir no a las dictaduras ni a golpes de estado ya es una línea política que asumimos como presidentes de UNASUR como gobiernos y por eso a nombre personal a nombre del estado plurinacional pero también a nombre del pueblo boliviano todo nuestro respeto y nuestro apoyo para que el compañero Néstor Kirchner sea el primer secretario de UNASUR muchas gracias si me permite un instante es que las palabras de vos me recordaron de una omisión imperdonable quisiera dar la bienvenida al señor presidente de Chile que por primera vez nos acompaña en este foro UNASUR el señor Sebastián Piñera vamos a traer mucho a Michelle pero sabemos Sebastián que contaremos contigo en este deseo inmenso de integrar nuestra América y recibe todo nuestro respaldo para el éxito de tus funciones y sobre todo nuestra solidaridad frente a los momentos duros que está pasando Chile bienvenido a este foro querido Sebastián también damos la bienvenida dos omisiones imperdonables cometí ¿verdad? por primera vez también nos acompaña tenemos dos nuevos miembros vamos a extrañar mucho con todo cariño les decía a Michelle a gente tan linda como Tabaré pero las acompaña las reemplazan también gente de una trayectoria inmensa queridísimos latinoamericanos damos también la bienvenida por primera vez en este foro al flamante presidente Uruguay nuestro querido amigo Pepe Mujil bienvenido Pepe bienvenido Sebastián y le ratificamos todo nuestro apoyo para el éxito de su gestión que viva Uruguay que viva Chile queridos pueblos hermanos presidente presidente bueno si alguien más por favor quiere referirse a la moción presentada Pepe Pepe perdón queridos presidentes compatriotas de la patria grande no nos gusta hacernos lo distraído nosotros hemos y somos responsables de la decisión que toma nuestro pequeño país hemos decidido priorizar América del Sur para que esta pueda intentar darse una representación continental que sin comprometer la soberanía de cada uno de los países le pueda decir al mundo aquí estamos somos luchamos por intereses y tradiciones que son en común también necesitamos a los parlamentos venimos de un país ferozmente institucionalizado aunque pequeño ningún presidente del Uruguay puede pasarle por arriba las prerrogativas que tiene su parlamento y cada vez que alguien lo ha hecho mal nos ha ido muy mal por lo tanto hacemos votos para que los parlamentos que son la representación más directa de la soberanía formalmente aprueben la existencia de este nuevo de este nuevo intento de unidad y de acercamiento hemos decidido acompañar el consenso de los presidentes de América Latina para que se pueda dar este paso porque aspiramos a progresar con el conjunto de los pueblos de América Latina pero dentro de ello en primer término con los pueblos argentinos a los que les consideramos no hermanos sino algo más y con los que hemos tenido un conflicto todavía sin resolver pero apostamos a la buena fe de los pueblos argentinos y queremos construir en el río de la plata todo lo que podamos a favor de nuestras sociedades por eso teniendo contradicciones muy fuertes en nuestro país a este presidente políticamente le cuesta el paso que da como le cuesta también seguramente al gobierno argentino también porque los gobiernos no hacen lo que quieren apenas lo que pueden sin condiciones sin pedir condiciones y sin que nadie nos haya pedido condiciones acompañamos el consenso por la unidad de América Latina por este gesto y vamos a continuar en esa política apostando a la buena fe en nombre de nuestra pequeña nación de nuestro pequeño pueblo gracias pequeño en tamaño y en cantidad Pepe gigante en trayectoria en historia señor presidente de república bolivariana de venezuela gracias presidente querida presidenta cristina gracias por invitarnos a este bello lugar queridos colegas presidentes altos representantes de los gobiernos de UNASUR igual saludo la presencia como lo ha hecho el presidente correa nuestro presidente protémpore de dos nuevos colegas Pepe Mujica viejo amigo compañero de muchos caminos y Sebastián Piñera ojalá nuevo amigo y compañero de caminos futuros por venir a mi me parece de lo más importante presidenta presidente esta reunión y como decíamos esta mañana llegando a Buenos Aires con el amanecer a un grupo de periodistas aquí tenemos varios temas en la agenda que se ha aprobado presidente correa pero yo creo que lo más importante es la designación de ese grande amigo profundo compañero solidario en todo tiempo y a todo trance que es Néstor Kirchner ojalá esté por ahí y lo veamos ¿no? se supone que debe entrar aquí a darnos un saludo ¿eh? yo estoy muy feliz por tal por tal decisión que por consenso hemos tomado al fin al fin bueno nadie dijo que esto iba a ser fácil la la unidad de de Suramérica como bloque geopolítico que está destinado todo todo lo dice así lo creo en mi modesto criterio la historia la geografía la economía bueno hasta la genética creo que lo dice este continente Suramérica está destinado a ser una potencia pero pero sólo cuando tengamos un 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 tejido un mínimo unitario lo lograremos y en esa dirección hemos comenzado a caminar yo apoyo Venezuela mi gobierno nuestro pueblo venezolano apoya presidenta Cristina presidente Correa colega y demás compatriotas de esta patria grande la designación y la apoya de manera flamante fue que dijo el presidente Correa al Pepe al flamante presidente o secretario general de UNASUR Néstor por muchas razones por muchas razones miren hace poco yo estaba visitando a Lula en las reuniones trimestrales que decidimos un día hacer por iniciativa de de él de Lula compañero porque había un empeño en presentar a Lula como bueno el izquierdista bueno y a Chávez como el diablo pues entonces un día Lula me dijo Chávez vamos a ver nos queda tres meses porque están empeñados en una campaña sistemática en Europa aquí en América Latina en Norteamérica y bueno y eso nos ha servido de mucho además para acelerar la unión entre Brasil y Venezuela lo mismo estamos haciendo con Argentina gracias a Cristina con Correa con Evo Evo estuvo en Venezuela hace apenas tres días no quiso jugar fútbol no quiso jugar fútbol no, no nos dio tiempo nos fuimos a visitar los llanos los llanos de Venezuela ver las vacas y los toros unas vacas muy buenas girolando y no vimos las uruguayas ni las argentinas porque están arriba en las montañas son las de altura en este caso estamos en los llanos bueno pero hace once años yo venía por aquí por Buenos Aires y un poco antes también en el 94 y esto estaba como congelado aquí en nuestro continente prácticamente se hacía lo que dictaba el Fondo Monetario Internacional 94 yo salía de la cárcel y vine por aquí estaba como congelada la América nuestra América también fui por Santiago en esos días por Bogotá y ya de presidente el primer viaje lo hice a Brasil y a Buenos Aires pero, pero no no había no había sino un coro al neoliberalismo y a la propuesta aquella que era el Alca el Alca y en verdad nosotros éramos en estas mesas solitarios éramos solitarios la posición de Venezuela era la única éramos como los disonantes en un coro bien orquestado por Washington el Alca se aprobó recuerdo que se aprobó allá en Canadá en Quebec en el año 2000 2000-2001 y Venezuela fue el único país que levantó la mano y dijo no, no estamos de acuerdo pues con mucha humildad hasta que llegó Lula fue apareciendo el nuevo mapa eh Lula y al poco tiempo Néstor después de la revolución que hubo en Buenos Aires aquel diciembre inolvidable doloroso pero bueno son las cosas de la historia ¿no? el despertar de un pueblo el pueblo argentino el pueblo de San Martín ah de Perón pueblo heroico como todos los pueblos aquí representados y a mí me dijeron no, que hay un tal Kirchner yo, ¿qué? un tal Kirchner que es candidato y pudiera ganar ¿no? del peronismo y empezamos a averiguar bueno y al poco tiempo estaba Néstor de presidente y al poco tiempo una llamada y estaba en el Orinoco allá nos fuimos a ver al Orinoco y me dijo no tengo complejo contigo no lo tengas conmigo y comenzó a romperse con Lula y Kirchner bueno, aquel aislamiento contra nosotros que todavía algunos pretenden pero van a fracasar que si la dictadura en Venezuela que si el caudillismo la injerencia no sé qué más bueno nos mueve a todos nosotros el ánimo de cooperación así que nunca será nunca podremos olvidar Cristina usted era recuerdo que era senadora allá en Mar del Plata la cumbre de las Américas y la excelente dirección que hizo de aquella cumbre Néstor Kirchner por por deferencia del gobierno argentino tenemos nosotros en nuestro poder ocho horas de grabación que eso no salió porque algunos presidentes sobre todo del norte no quisieron que se transmitiera pidieron que no se transmitiera pero todo eso quedó grabado para la historia las posiciones de cada quien recuerdo cuando Néstor en un gesto que aplaudimos mucho porque nos representó representó la dignidad de nuestro pueblo le dijo a caballero Bush estaba por ahí sentado por una esquina le dijo utilizando un una vieja frase de los barrios seguramente de Buenos Aires o de allá del sur de estos de estos pueblos que son batalladores le dijo a Bush ahí en su cara le dijo no nos vengan aquí a patotear la patota ¿te acuerdas Cristina? bueno por eso y por mucho más creo que difícilmente pudiéramos con todo respeto a cuánta gente valiosa que hay en nuestro continente pudiéramos conseguir en este momento para esta coyuntura alguien con más experiencia dotes y característica sin duda de estadista experiencia una pasión por el sur porque eso hace falta creo yo la pasión por el sur como decía el gran Mario Benedetti el sur también existe por eso nosotros de manera fervorosa aplaudimos y apoyaremos plenamente a partir de hoy nos ponemos a la orden del secretario general de la presidencia protémpore para estructurar los equipos para darle vida más pronto que tarde a un conjunto de proyectos de integración de cooperación en lo económico en lo financiero en lo político en lo geopolítico miren y quiero decirlo y sobre todo quiero decirlo y sobre todo nosotros desde Venezuela independientemente de la posición ideológica de cada uno de nosotros eso tiene que tiene que ponerse a un lado tiene que ponerse a un lado solo basta que nos respetemos que dejemos atrás declaraciones de aquí de allá que respetan a pueblos a personalidades o personas o a dignidades y que muchas veces obligan a uno bueno a responder a sacar una lanza por la dignidad porque somos caribes pues respetémonos solo respeto nada más Venezuela solo pide respeto que no se nos atropelle que no se nos utilice nosotros respetamos por igual mire yo le tengo el mismo respeto al Pepe viejo guerrillero yo viejo milico él me dice viejo milico está bien yo lo acepto igual que a Piñera el próximo gobierno de Colombia yo estoy ansioso que llegue el día porque estoy dispuesto Cristina estoy dispuesto nosotros no no debemos alimentar entre nosotros el más pequeño conflicto todo lo contrario a discutir nuestras diferencias cuánta felicidad tiene mi corazón al oír a Pepe y ver cómo se reunieron ustedes Pepe y Cristina y que están pasando la página pasenla completa y hagamos todos los esfuerzos para pasar las páginas de los conflictos que durante 200 y más años nos han tenido alejados y que han frenado la necesaria unidad entre nosotros bueno apoyamos fervorosamente a Néstor como secretario general gracias presidente no quiero abusar del tiempo gracias presidente alguien más quisiera tomar la palabra el señor presidente de la república de Paraguay por favor muchas gracias presidente Correa la presidenta Cristina de la Argentina estimados jefes de estado presidentes simplemente simplemente me quería sumar a los argumentos que ya han esgrimido los colegas en referencia a la necesidad de institucionalizar el UNASUR para que esto tenga una vida propia yo entiendo entiendo a Correa que es muy difícil llevar su país y aparte llevar UNASUR creo que es el argumento de peso de la gran necesidad como ya dice el artículo 10 de la constitución de UNASUR de la necesidad de tener una secretaría general que a tiempo completo se dedique a la estructuración al seguimiento de los acuerdos de los compromisos y nos alegra sobremanera a los paraguayos también que el expresidente de la Argentina pueda sumarse a esta gran tarea de unificar yo creo que América del Sur nació unida y por muchas cosas de la historia que no es el momento de recordarlo o nos hemos dividido nos fueron dividiendo y creo que el nombramiento del secretario general de UNASUR es saldar en parte esa deuda histórica de seguir construyendo el sur del continente en la unidad y la solidaridad al mismo tiempo yo creo que hay este consenso por el presidente Kirchner de ser secretario general así como es importante creo el nombramiento de un secretario general de UNASUR creo que no será menos importante la línea de tareas de compromisos que seguiremos marcando por completar la gran unidad de los pueblos de Sudamérica no solamente en términos económicos o en términos productivos que es importante pero sobre todo en términos de solidaridad y de unidad que queremos seguir construyendo de nuestros respectivos gobiernos de nuestros respectivos pueblos creo también que no le será fácil al compañero al amigo Néstor Kirchner esta tarea va a ser un nuevo desafío en su carrera política el poder aglutinar sobre principios fundantes de la unidad a pueblos diversos en sus culturas en su idioma con Brasil en su trayectoria pero creo en la gran capacidad de Néstor Kirchner que lo logrará y creo que sepa ya él de antemano que todos los pueblos todos los presidentes estaremos a su disposición para seguir construyendo esta UNASUR que nace con su fortaleza y sus debilidades pero está llamada a ser un gran símbolo de unidad para nuestro continente muchas gracias por favor el señor presidente de Chile muchas gracias presidente Correa presidenta Cristina amigos de América del Sur la verdad que nuestro continente sin duda es un continente bendito por Dios pocos continentes en el mundo se pueden sentir tan agradecidos y orgullosos de lo que Dios nos dio un pueblo homogéneo trabajador empeñoso un territorio vasto y generoso una historia que nos une y por sobre todo un futuro que tiene que permitir sacar lo mejor de cada uno de nosotros por supuesto que hay diferencias y estas las hemos conversado con el presidente Chávez pero como dicen los franceses viva la diferencia tenemos derecho a tener criterios y opiniones distintas lo importante es saber no solamente respetarnos sino que superar esas diferencias y ser capaces de unirnos y cumplir con los desafíos y lo que nuestros pueblos esperan de nosotros porque lo cierto es que estamos muchos países de América Latina cumpliendo 200 años de vida independiente felicito por supuesto a Argentina a Colombia a Venezuela y a Chile que cumplen 200 años de vida independiente pero cuando hacemos un balance de estos 200 años tendremos que reconocer que estamos todavía en deuda con nuestros pueblos y en deuda con nosotros mismos porque después de 200 años seguimos siendo un continente subdesarrollado con niveles de pobreza inaceptables con desigualdades excesivas y no hemos sabido aprovechar el potencial y por eso creo que no basta con que América Latina haga noticia en el concierto mundial cuando hay un quiebre de la democracia o un cataclismo natural o un golpe de narcotráfico o en el mejor de los casos cuando Brasil Argentina Uruguay ganan un mundial de fútbol tenemos que fijar la vista mucho más arriba por eso yo creo que esta designación del primer secretario general de UNASUR es una gran oportunidad para no quedarnos atrapados en el balance de los primeros 200 años de nuestro continente sino que levantar la vista y ponernos metas ambiciosas y plazos exigentes y las metas las compartimos es posible que los caminos para lograrlas puedan ser distintos pero el consolidar y revitalizar nuestras democracias y legitimarlas plenamente y que lleguen hasta el último rincón de nuestros respectivos pueblos el derrotar el subdesarrollo que nos ha acompañado durante los primeros 200 años de vida independiente el superar la pobreza que aún afecta a un porcentaje muy grande de nuestra población y lograr también reducir las desigualdades excesivas el transformar América del Sur en un continente en que la integración sea no solamente un objetivo o una meta sino que una realidad y un continente con unidad que sea un ejemplo para otras comunidades de países en el mundo y por sobre todo un continente de paz creo son las grandes metas que tenemos que enfrentar en la forma más unida y con mayor colaboración posible y yo les recuerdo que eso depende de nosotros algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos van a preguntar qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de lograrlo y ese día tenemos que tener una respuesta y por eso quiero felicitar el acuerdo que se ha logrado en este concierto de naciones de América del Sur para designar a su primer secretario general Néstor Kirchner pero recordar que la diferencia entre un sueño y un proyecto es que los sueños no tienen metas concretas ni tienen plazos definidos los proyectos tienen metas y tienen plazos yo quisiera proponer que como un objetivo de esta Unasur que surge con tanta esperanza nos podamos fijar metas exigentes y plazos definidos y mecanismos de ir pudiendo evaluar el cumplimiento de las metas no hay ninguna razón en el mundo para que América del Sur con todas las riquezas de historia cultura recursos naturales territorios y pueblos tiene siga siendo un continente subdesarrollado y por eso yo creo que la gran meta de la unidad de América del Sur es fortalecer y revitalizar nuestra democracia derrotar el subdesarrollo derrotar la pobreza reducir las desigualdades crear un continente de oportunidad y un continente de paz unidad e integración muchas gracias por favor señora señorita cancillera muchas gracias presidente correa y a través de usted también querría agradecer a la presidenta cristina y al pueblo de la argentina por esta maravillosa hospitalidad jefe de estado y gobierno ministro de relaciones exteriores presidentes mi presidente le manda su saludo por no poder asistir a esta cumbre y también me pidió que le transmita su apoyo inequívoco por la designación del expresidente doctor néstor kirchner al puesto de secretario general de la unasur muchana cree que este es un prazo importante en la dirección correcta a medida que unasur se mueve hacia otro estadio de desarrollo y cuando nos preparemos para recibir la presidencia pro tempore nosotros a fines de este año muchísimas gracias por favor señor canciller de surinam gracias señor presidente si le parece bien me dijeron que el idioma holandés tiene traducción al español de manera que voy a aprovecharlo con su permiso quisiera decir algunas palabras en holandés por supuesto quiero en primer lugar agradecerle señor presidente correa por la excelente dirección de esta organización pro tempo en este momento quiero aprovechar también el momento que se me da para felicitar a la presidenta de argentina presidenta Cristina Kirchner por la excelente organización y la cálida bienvenida y quisiera pasar si me lo permiten directamente a decirles que el presidente venercián por toda una serie de problemas y en particular también cuestiones de elecciones próximas no puede estar presente en esta reunión y pide disculpas como ciudadano de Surinam nosotros también pensamos que es sumamente importante traer los saludos no solamente del presidente venercián sino de todo el pueblo y decirles que para nosotros las elecciones o la votación de una persona como secretario general es muy importante justo antes de partir para la argentina recibí instrucciones muy precisas del presidente de Surinam para respaldar la candidatura del expresidente Kirchner entendemos que con la nominación del secretario general se da un paso más en el camino a darle una fuerte institucionalización y un espaldarazo a la institución con este nombramiento pensamos que el proceso de integración se acelera de ahí el apoyo también de la persona con un peso tal como tiene el expresidente Kirchner sería por otra parte una omisión y de ahí que he pedido la palabra de no traerle las instrucciones que tiene consenso del país con respecto al apoyo que se le da al expresidente Kirchner para esta candidatura muchas gracias gracias a usted señor canciller por favor señor canciller de la república del perú muchas gracias presidente correa mis primeras palabras para disculpar al presidente garcía que no dudan que hubiera sido su mayor deseo estar acá pero que razones de política interna lo obligan a estar en Lima la segunda es para agradecer a usted señora presidenta Kirchner por la hospitalidad y extenderle a través suyo al pueblo argentino nuestra gratitud por tan cálido recibimiento presidente yo creo que la integración es un proceso de voluntad política y es un proceso de voluntad política que tiene que reafirmarse permanentemente casi diría yo que se trata de un fenómeno en el cual si no renovamos políticamente nuestro compromiso se estanca y estancarse es morir creo que esta es la segunda vez que necesitamos hacer una manifestación de voluntad política la primera cuando aprobamos el tratado constitutivo y ahora cuando nos pusimos de acuerdo en plantear la elección del presidente Kirchner lo hacemos muy consciente de sus calidades lo hacemos muy consciente además de que está recibiendo un mandato y un mandato que en cierta forma ha sido expresado de manera muy clara hoy por los presidentes el presidente Lula el presidente Chávez el presidente Piñeira creo que de alguna manera ellos han establecido una suerte no sé si es de calo no sé si son los 10 temas pero sí lineamientos claros de lo que debe ser la integración y lo que debe ser la tarea del nuevo secretario general nos complace enormemente como país tener al presidente Kirchner al frente de esta inmensa tarea y comprometemos todo nuestro apoyo gracias presidente gracias señor canciller señor canciller de Colombia gracias presidente Correa en primer lugar un saludo a la presidenta Kirchner y a todos los presidentes jefes de estado y cancilleres el presidente Uribe envía un saludo muy especial tenemos elecciones en tres semanas en Colombia razón por la cual él no ha podido acompañarnos pero envía un saludo muy especial al Ecuador y a su presidente agradecerle de manera particular el liderazgo ejercido durante este año en la secretaría pro tempore por el papel que han jugado por las iniciativas que han tomado y por los hechos que se han concretado durante este tiempo y a su canciller igualmente la verdad es que encontrar un consenso pleno frente al tema del secretario general de UNASUR creo que es una señal clara de determinación política y Colombia felicita al presidente Kirchner felicita a la Argentina y felicita a UNASUR por esta decisión que queremos acompañar con toda determinación creo que no hay duda de la necesidad de fortalecer el liderazgo de esta organización de la región entera y del papel que debe cumplir ante el mundo quizá si me permiten unos comentarios sobre algunos temas de agenda que a Colombia le parece relevante UNASUR ha dado señales muy claras de responder de manera rápida a dificultades pero eso tenemos que continuarlo y mantenerlo ejemplo particular el caso de Bolivia y la pronta reacción que tuvo toda la región y todos los países para estar acompañando a ese país a su presidente y a su gobierno democrático en momentos de dificultades sin ambigüedades donde hubo un respaldo explícito a la democracia y un rechazo explícito a acciones ilegítimas eso tenemos que mantenerlo y preservarlo y así debemos acompañar a cada uno de los países en los cuales haya cualquier señal de dificultad o amenaza a la democracia lo mismo frente a calamidades como la del pueblo de Haití la del pueblo de Chile en el cual tenemos que ser más eficaces sin duda en lograr una ayuda inmediata rápida pronta a mediano y largo plazo también creo que es muy importante ser conscientes de las dificultades que tenemos al interior de la región y creo que en eso UNASUR hacia adelante tiene una agenda primordial a veces uno ve que estamos muy preocupados por la forma como debemos abordar al mundo desde UNASUR cuando uno sospecha intuye y ve que tenemos dificultades internas todavía por resolver entre países hermanos temas de tránsito de personas temas de restricción a las exportaciones temas de discusiones limítrofes etcétera y lo menciono porque la integración debe estar basada sobre supuestos objetivos no solamente propósitos y creo que en eso tenemos que transitar por el camino de una integración no ideologizada sino como se ha dicho separada de la ideología pero respetando los fundamentos esenciales de la democracia por ejemplo que haya independencia institucional de hechos y garantías civiles para todos los ciudadanos transparencia efectiva seguridad para todos y una política social no retórica sino eficaz sobre esos supuestos queremos augurarle todos los éxitos al presidente Kirchner y que sepa que Colombia apoya y respalda este propósito en lo poco tiempo que he estado como canciller cuando recorre uno al mundo ve sin duda que Latinoamérica se ha convertido en un punto de referencia hemos sobrellevado esta crisis como casi ninguna región los ojos de Asia de Europa de África están mirando a Latinoamérica por supuesto Norteamérica como un potencial económico de estabilidad política de profundización de la democracia pero tenemos que consolidar esa realidad para ser un territorio de paz duradera efectiva un territorio de unidad no obstante la diferencia y sobre todo un ejemplo ante el mundo de cohesión social gracias presidente gracias señor canciller alguna intervención adicional bueno damos entonces como aprobada por consenso tan solo con la abstención de Argentina la elección del señor Néstor Kirchner expresidente de la República Argentina como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur pediría de favor al señor canciller de Bolivia no sé si nos puede ayudar el señor canciller de Chile el señor canciller del Ecuador si pueden ir a buscar al doctor Néstor Kirchner para tomarle juramento y que se posesione inmediatamente del cargo no tenemos un segundo que perder en integración de nuestros pueblos compañeros gracias El pedido del presidente Rafael Correa que un grupo de cancilleres busque al diputado y ex presidente Néstor Kirchner y designado secretario general de UNASUR. Estamos hablando del doctor Néstor Kirchner que asumirá formalmente este cargo que acaba de ser anunciado oficialmente por esta reunión de mandatarios allí en Campana, en esta cumbre de la UNASUR. Recién la palabra de los presidentes y de los cancilleres justamente emitiendo el voto a favor para que Néstor Kirchner a partir de este momento sea el secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Antes de comenzar con esta votación y la palabra de los presidentes y representantes de cada uno de los países, dijeron vamos a tratar una agenda completa, esta es la primera parte, después ya sin la prensa seguirán con los temas. Está entrando el expresidente Néstor Kirchner, quien será confirmado en su cargo. Gracias. 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 Les insisto, no tenemos un segundo que perder. Vamos a realizar el juramento de rigor para que se posesione hoy mismo como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur, ese querido amigo, compañero, expresidente de la República Argentina, doctor Néstor Kirchner. Néstor, el día de ayer, mayo 3 del 2010, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR presentó por consenso tu candidatura al puesto de secretario general. Esa candidatura ha sido aprobada el día de hoy, asimismo por consenso por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado de UNASUR, máxima instancia del organismo. Creemos que así estamos, cerrando filas con la historia, respondiendo a las exigencias de nuestros pueblos en esta tarea todavía inacabada, iniciada, pero en la cual falta mucho por andar de la construcción de nuestra América, la unión de nuestros países, como desearon nuestros libertadores, crear esa gran patria de San Martín, de Bolívar, de tantos otros héroes y heroínas anónimos y anónimas. En mi calidad de presidente pro tempore de UNASUR, en nombre de todos nuestros pueblos, te pregunto, juras poner todo tu contingente, todas tus capacidades, todos tus esfuerzos por construir esta patria grande, por seguir consolidando UNASUR, por seguir cristalizando los sueños de nuestros libertadores, de nuestros pueblos, de construir esta patria grande, empezando por la unidad de nuestra América del Sur. Yo, Néstor Carlos Firner, juro ejercer con lealtad el cargo del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, pelando por el cumplimiento de los objetivos del tratado constitutivo de la organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Si se le hace, que las futuras generaciones lo recuerde. Sabemos que lo vas a hacer, pero si llegaras a fallar, querido Néstor, nosotros te demandaremos de las exigencias del presente. Buena suerte, que yo te acompañe en esta inmensa correa. Felicitaciones. Bienvenido. Bueno, ya tengo quien me ayuda en el trabajo. Continuamos entonces con la agenda. Sinceramente creo que es un paso histórico el que hemos dado, compañeros. Con la nominación del señor secretario general, con el equipo de trabajo que él sabrá estructurar, daremos un inmenso impulso a UNASUR y a la integración de América del Sur. Se necesita gente de muy alta capacidad, con mucho liderazgo y tiempo completo para esta tarea. Yo creo que es ineludible. La cuestión son tiempos, ¿verdad? No podemos demorarnos, no podemos tomarnos 50 años. América Latina no tiene tiempo que perder. Pasamos al segundo punto de la agenda. Tratar sobre las decisiones que se tomaron en la cumbre extraordinaria de UNASUR a principios de febrero en Quito por la tragedia que vio Haití. Y de igual forma, no habíamos tenido oportunidad de reunirnos para, con todo respeto, proponerle al señor presidente Sebastián Piñera cómo podemos colaborar de la mejor manera para ayudar a Chile en estos difíciles momentos que está pasando por el terremoto que ocurrió en Concepción hace pocas semanas. Quisiera decirles que la reunión de Quito fue felicitada a nivel regional y mundial por su ejecutividad, por las decisiones que se tomaron. Se decidió, a pedido del Consejo de Jefes y Jefas de Estado, dar una ayuda de 300 millones de dólares a Haití, 100 millones de contribuciones directas en efectivo y 200 millones por medio de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo pagado por todos los países de la región. Para el primer punto había algunos problemas operativos, dónde depositar el dinero, cómo se lo iba a orientar, etc. Por eso también decidimos crear una secretaría técnica que en absoluta armonía, coordinación con el gobierno haitiano y con el señor presidente Preval, priorizar a los proyectos a pedido del propio gobierno haitiano y destinar los fondos a dichos proyectos. Para eso necesitamos una cuenta donde depositar el dinero. Algunos decidimos dar alguna parte, al menos de esa contribución directamente al presupuesto haitiano. El BID se comprometió en Cancún a abrir una cuenta en forma inmediata donde podamos depositar sin costo alguno. Créame que ha habido cualquier cantidad de obstáculos para poder abrir esa cuenta. Se la pudo abrir varias semanas después. Y esto es algo que tarde o temprano tendremos que analizar, porque el Banco Interamericano de Desarrollo ya no es un banco regional, es un banco extra-regional. Como lamentablemente el voto, la cantidad de votos depende del capital aportado, pues ese banco está en manos de potencias extra-regionales que no entienden la dinámica de América Latina. Y bueno, querían continuar con la costumbre de poner condicionamientos, tan solo en este caso, ni siquiera por prestar dinero, sino por abrir una cuenta para depositar el dinero que nosotros íbamos a dar. Bueno, esos problemas han sido superados, pero esto lo tenemos que analizar después con mayor detenimiento, porque realmente molesta, revela que nos traten de poner condiciones y ver un banco que ya no lo manejamos los americanos, sino potencias extra-regionales, insisto. El problema es que pese a las buenas intenciones, apenas se han otorgado en forma real menos de 7 millones y medio de dólares. El mundo nos está viendo en este accionar, necesitamos mucha más agilidad, eficiencia en esta ayuda. Entonces, yo quería poner este problema sobre la mesa. Y sobre el segundo punto, ese crédito de 200 millones, había varias alternativas que nos den un crédito como Unasur, lo cual era imposible, porque Unasur en muchos países todavía no existe oficialmente, ya que no ha sido ratificado el tratado. Muy bien, la designación entonces, la asunción por parte de Néstor Kirchner como secretario general de Unasur es uno de los temas del día, recién lo compartimos en vivo desde Campana. Y ahora continúan los temas, ¿no?, que estaban previstos en agenda, Silvia Fernández, pero ya sin la prensa dentro del recinto. Silvia, adelante. Así es, Patricia, Pablo. Puntualmente lo que se está tratando ahora, y seguramente ustedes han escuchado la primera parte, es lo vinculado a la ayuda económica para Haití después del terremoto que afectó a ese país el 12 de enero pasado. El tema que se seguirá tratando tendrá que ver con la ayuda financiera para Chile, también por el sismo y el tsunami que afectó a Chile en el mes de febrero. Y el cuarto tema tiene que ver con Honduras y el pronunciamiento de la Unasur respecto al actual presidente hondureño, Porfirio Lobo. Ustedes saben que Brasil ha sido, junto con Argentina, dos de los países más enérgicos en el desconocimiento hacia las elecciones que dieron como ganador a Porfirio Lobo porque desconocen a Roberto Micheletti, el que es calificado como el jefe cívico, el jefe civil, de alguna manera, del golpe cívico-militar que hizo que Manuel Zelaya dejara el poder en Honduras. Ese será el cuarto tema a tratar. Todavía no hay un acuerdo general, no hay consenso respecto a qué es lo que dirá Unasur sobre este tema. Se indicó, trascendió, sin embargo, que muy posiblemente lo que haga el bloque es lograr 10 votos a favor de que se convoquen nuevamente elecciones en Honduras, es decir, vinculado con el rechazo a Porfirio Lobo o el reconocimiento de Porfirio Lobo como presidente hondureño. Y otro de los temas que también estará presente seguramente en quinto lugar tiene que ver, como indicábamos en el comienzo, con el reconocimiento de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el rechazo absoluto por parte de la Unasur hacia la ley inmigratoria de Arizona y un análisis, no pormenorizado, pero sí un análisis al fin sobre la aplicación del estado de excepción en Paraguay. En este momento la mayoría de la prensa estamos aguardando en la sala de conferencias que algunos de los presidentes, señalábamos al comienzo que Sebastián Piñera por parte de Chile y Evo Morales por parte de Bolivia bajen al sector donde estamos los periodistas para dialogar con nosotros respecto a las posturas que han mantenido. Bueno, claro está que la que era más esperada estaba vinculada con la designación de Kirchner como secretario general de la Unasur y ya ha sido vista por todos ustedes. Y el caso más esperado, por lo menos la postura más esperada, la de Uruguay, la de José Pepe Mujica, quien dijo que no se hacía el distraído, que esta decisión sabía que le iba a costar, pero que en función de la integración y del vínculo con los argentinos a los que calificó más que hermanos, apostaba justamente a acompañar este consenso sin condiciones. Esto fue lo que remarcó y lo que destacó Mujica en el momento en el que finalmente ratificó justamente su acompañamiento al consenso para que Kirchner sea secretario general de la Unasur. Silvia Fernández, estamos en permanente contacto. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Allí está, recién compartimos las imágenes de la asunción de Kirchner como secretario general de Unasur. Patricia, obviamente, minutos antes de las 13, visión 7, mediodía, con toda la actualidad de la Argentina y del mundo. Se esperamos.